La mayoría de los emprendimientos turísticos del este del departamento de Colonia reportaron un movimiento de turistas muy bueno. Algunos alcanzaron una ocupación del 100%. Las bodegas de Carmelo informaron de un gran movimiento de visitantes en las actividades de enoturismo. Conchillas tuvo un buen marco de público y Colonia del Sacramento también. Sí, el balance es muy positivo. Estamos muy contentos en todo el departamento. Anduvimos recorriendo desde el oeste al este y realmente había mucha gente por todo el departamento. En lo que tiene que ver la ocupación hotelera tuvimos sábado, domingo y lunes un 83% de promedio de ocupación. La Cámara Gastronómica da cuenta de un mayor marco de público en los restaurantes, pero con un consumo más bajo en promedio. Las rentadoras de vehículos trabajaron entre un 20 y un 30% aproximado de su capacidad. El shopping de Colonia registró un aumento de visitantes. Colonia siempre se ha nutrido de turismo principalmente argentino. En ese sentido se espera la apertura del puerto con cierta expectativa, pero observando una realidad poco alentadora. Yo estaba viendo los números, por ejemplo, de la Cámara Argentina de Turismo y los movimientos internos en Argentina, el promedio de ocupación es un 40%. O sea que económicamente, como está la Argentina con las diferencias de precios, tampoco tenemos una expectativa que en lo masivo pueda decir, se abren los puertos y estamos llenos. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU. Gracias. 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 Gracias.